Hola, soy Gustavo Gregorio. Hoy es 15 de noviembre y es el primer aniversario de ese gran concierto que hicimos el año pasado en el Teatro Coliseo Rock Argentino en Estado Sinfónico, que fue la presentación en vivo del CD del mismo nombre que pudimos sacar hace unos tres años. No es más que el homenaje que quise hacerle por medio de mis arreglos orquestales a todos esos grandes músicos pioneros de nuestro querido rock nacional. Contamos con la Orquesta Académica de Buenos Aires y casi 30 músicos instrumentistas que hicieron una labor increíble en cuanto a interpretación. También estuvo Claudio Ianni en la dirección de Orquesta, Fabio Scatuccio en la producción, quien también filmó todo este concierto que pronto va a ser una película. Y Javier Ventimiglia en el sonido y grabación tanto del disco como el concierto. Pero quiero mencionar a alguien que para mí es el más importante de todos, que es Néstor Pupo, mi amigo y productor general, quien con su confianza, apoyo moral y material, y su gran amor a la música, porque él también es músico, hizo posible que ambas cosas fueran realidad. Muchísimas gracias. Bueno, espero que nos veamos pronto y feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!